Las mejores y peores cervezas del año 2020. Obviamente este es un vídeo súper personal, porque en gustos no hay nada inscrito, como dice el dicho, ¿cierto? Y cada uno tiene sus propias cervezas favoritas, así como también cervezas que no le gustaron. Pero obviamente hay gustos que coinciden, hay cervezas que sí son buenas y nadie, digamos, lo puede negar. Entonces empecemos con las mejores cervezas. Yo me voy a apoyar aquí de nuestro amigo Untappt, la mejor aplicación para cerveceros. Voy a dejar el link que hago aquí en la descripción otro vídeo donde yo hablo acerca de Untappt, para qué sirve, cómo usarlo, etcétera, etcétera, porque es obviamente una aplicación que sirve un montón para registrar todas las cervezas que uno va probando. Uno puede subir una foto, puede dejar un breve comentario, ponerle nota, tener contacto con una red social, digamos, cervecera, que bueno, Untappt manda a finales de año, a finales de diciembre, manda un link personalizado con un resumen de toda la cerveza, bueno, algunas estadísticas de la cerveza que uno ha probado y todo eso. Y aquí yo me voy a meter ese resumen y voy a ponerlo acá. ¿Cómo fue el año 2020? Para mí, ¿cierto? O sea, en mi caso, que yo no sé qué nivel de usuario de Untappt yo soy, pero por lo menos aquí tengo, hice 101 check-in durante el año 2020. De hecho, el primer check-in fue el primero de enero del 2020, me acuerdo de esa cerveza que yo probé, probé una Royal Guard Pacific IPA IPA, IPA, de CCU, una imitación de IPA, ¿cierto?, con ingredientes industriales, ojalá que no la, bueno, si quieren obviamente pruebanla, pero está muy lejos de ser una IPA. Pero bueno, básicamente aquí dice, yo hice 101 check-in, el promedio son 52, de un usuario normal, digamos, de Untappt. Luego, bueno, yo probé 89 cervezas únicas, es decir, de los 101 check-in, o sea, de las 101 cervezas que yo probé, o sea, que registré en Untappt, 89 fueron distintas, es decir, yo me repetí, no sé, como 12 cervezas, no sé, así. Y aquí aparecen, claro, aquí aparecen las que yo me repetí, está muy interesante porque justamente la primera que aparece aquí en el, voy a poner aquí el pantallazo, es una de las mejores cervezas que por lo menos yo probé el año 2020, y no es que haya salido el año 2020, sino que yo la probé el año 2020, es la IPA que se llama Every Day, Once a Day, Give Yourself an IPA, o sea, suena una rima, y es una Double Imperial Milkshake IPA, es de 9 grados, 9 grados de alcohol, y bueno, ¿por qué me gustó esta cerveza y por qué fue una de las que más me gustó? Porque yo encuentro que tiene un muy buen equilibrio entre el amargor del lúpulo y los adjuntos que le agregaron, porque Evil Twin, bueno, es una cervecería que hace mucha cerveza con adjuntos, es decir, le agregan tres comillas saborizantes de diferentes tipos, extractos de, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, me parece que esta cerveza, aquí voy a leer su descripción completa, tiene lactosa y vainilla. Entonces, esta lactosa y vainilla que le dan el dulzor a la cerveza, para mí, para dar, digamos, fue muy agradable, digamos, esta combinación de este dulzor con el amargor del lúpulo, no sé cuántas, Ivo, 75 Ivo, no es tanto, pero bueno, básicamente para mí esta fue una de mis cervezas favoritas del año 2020. Sigamos viendo entonces aquí las estadísticas del Untappt. Yo, por lo menos, bueno, probé según Untappt, cervezas de 43 diferentes cervecerías. Esto es porque, bueno, yo estoy constantemente probando cosas, trato de probar cervezas nuevas, no me quedo así como pegado en siempre tomar la misma cerveza de la misma cervecería, ¿cierto? Aquí tengo, ahí aparecen las cervecerías. Estilos, bueno, yo probé 50 estilos, donde la cerveza, o sea, el estilo que más probé durante el año 2020 fue la American Ipa. Esto fue súper interesante, que uno también lo revisa en este resumen del Untappt, que ojalá que ustedes también sean usuarios del Untappt y puedan también ver este resumen. American Ipa significa que, bueno, la tendencia es, siguen siendo la Ipa, ¿cierto? Siguen siendo la Ipa las cervezas más disponibles, quizás, las más populares, las que uno más probablemente va a probar, ¿cierto? Ya sea, no sé, del mercado, porque, por ejemplo, la American Ipa no es mi estilo favorito de cerveza, pero aún así aparece aquí como el estilo que yo más probé. Y en cuanto a otras cervezas que para mí fueron las mejores, además de la Ipa que ya mencioné, la Devil Twin, la que sí, por ejemplo, la cerveza chilena, que me gustó mucho, que de hecho me acuerdo que me tomé como Trecho, pero era porque tenía, tiene muy poco grado alcohólico, tiene 3,7 grados nomás de alcohol, es una Caterina Sour que se llama, o se llamaba Ácida Pasión Caterina, que fue una cerveza colaborativa que hizo Ergo con Eric Simoes de Chili Brewers, que fue ganador al premio, me parece que era el mejor cervecero casero de Chili Brewers o algo así. Entonces, Ergo tenía una serie caseros o algo así, me parece que se llamaba. Entonces, Ergo hizo 3 cervezas de cervecero casero usando su receta, pero obviamente en cantidades de micro cervecería, o sea, muchos más litros y después se podían probar en bares. No sé si después volvió, esto fue antes de la pandemia, de hecho, yo fui al lanzamiento de esta cerveza, de la Ácida Pasión Caterina, entrevisté a Daniel de Ergo y también a Eric, que fue el de la receta, el cervecero casero, y de hecho está pendiente de publicar ese episodio, ahí lo tengo ahí bajo la manga para publicarlo pronto, porque estaba muy buena esa cerveza, y de hecho, lo curioso, o sea, no sé si curioso, pero ya se sabía en ese entonces, porque esto fue hace como un año atrás, ya se sabía de que Caterina Saur y que son como estilos de cerveza muy fáciles de tomar, son como muy refrescantes y iban a ser de alguna forma tendencia en cuanto a lo que se iba a hacer a nivel de cervecerías artesanales. Y a pesar de todo el tema de la pandemia y todo eso, por ejemplo, por lo menos ahora, de las cervezas que he visto que acá en Chile que se están haciendo harto, hay hartas Caterina Saur, hay Saur, por ejemplo, Intrinsical tiene Caterina Saur, Tamango por ahí vi, una Imperial Ketel Saur, o sea, casi toda la cervecería, Koda también tiene Saur, bueno, para qué voy a nombrar a todas las otras que están haciendo cervezas Saur, pero son cervezas muy agradables, muy refrescantes, muy fáciles de tomar, y de hecho, se viene aquí en la ruta cervecera un review ahí, de unas Caterina Saur que tengo ahí guardaditas, así va a estar muy interesante ese video. Otra cerveza así como a la rápida, también de Ergo, que probé y que fue una de las mejores cervezas, y acá, bueno, porque es una de las mejores, porque yo simplemente de esos 100 check-in que yo hice, tomé todas las cervezas que le puse de nota 4 hacia arriba, eso para mí en realidad son la, entre comillas, para mi gusto, fueron las mejores cervezas, y ahí, por ejemplo, también estaba una que se llama Sin Sol, de Ergo, también colaborativa con Malas Decisiones y Proser. Fue una colaborativa entre esas tres cervecerías, y es una Grey Pale, con mosto de uva Sin Salt, no sé si se pronuncia así, y en hija también en barrica y todo eso, y básicamente una cerveza bien compleja, bien interesante ahí de tomar lentamente y disfrutarla como corresponde. Otras cervezas también del mismo estilo, así como bien compleja, pero que me encantó fue la, aún más, Todo Jesús, de Evil Twin también, de 12 grados de alcohol, Imperial Stout con canela, nips de cacao, ají y café, y granos de café. O sea, una mezcla súper interesante, que obviamente no es como, entre comillas, novedad para Evil Twin, y a mí me gustó porque a pesar de todo eso, que puede sonar así como bien intimidante esa mezcla de ingredientes, esta cerveza tenía súper buena tomabilidad. Por ejemplo, me acuerdo que los 12 grados de alcohol casi no se sintieron, y lo que yo más sentí, me acuerdo que fue la canela, casi no sentí el ají, y obviamente el café y el cacao estaban ahí como de fondo, dándole todo un buen equilibrio. O sea, una cerveza súper compleja, pero a la vez fácil de tomar. Qué mejor, ¿cierto? Así uno lo puede disfrutar lentamente como corresponde. Y a ver qué otra cosa, cuál otra más tengo. Algunas menciones, así la rápida, también de malas decisiones. Yo creo que la probé, alcanzé a probarla en Chop, que me pareció también súper interesante, y también le puse una buena nota, era una que se llama Bret Rules, Trois, Rois, o algo así, no sé cómo se pronuncia bien, pero básicamente es una levadura Bret, de una cepa que se llama Trois, Trois. Seizón fermentada con levadura Bret, con esa levadura en barrica de roble que antes tuvo vino tinto. Esa es la descripción de esa cerveza. Yo me acuerdo que el color de esa seizón, no sé si, no creo que le hice una foto, pero era como bien oscura en una seizón diferente, diferente a la típica seizón que es como más clara, ¿cierto? Y tiene como arte espuma y todo eso. Esto me pareció interesante. Bueno, y pasemos entonces a las peores cervezas. Y las peores cervezas para mí, bueno, yo en realidad uno siempre prueba quizás cervezas que uno de antemano sabe que no le van a gustar, o que probablemente no van a pasar de la barrera, quizás, no sé, de los tres puntos de Antap, ¿cierto? Que es lo que a lo mejor uno típicamente puede que tenga de antemano ya pensado ahí en la cabeza. Que típicamente son las cervezas industriales. Yo probé hartas cervezas industriales, probé hartas lagers industriales mexicanas, por ejemplo. También probé cerveza artesanal mexicana, porque estuve en México a principio de año. Voy a linkear ese episodio, aprovechando de que estamos mencionando, ¿cierto? Cosas que se hicieron en el año 2020. Ahí me acuerdo, por ejemplo, probé también un par de cervezas bastante buenas, pero aquí no les puse más de cuatro puntos. Pero bueno, en este caso yo voy a mencionar las dos cervezas, las peores cervezas que por lo menos yo probé este año 2020, fueron dos cervezas sour de la cervecería Berset. Aquí tengo las dos cervezas que yo le puse menos de tres puntos, y de hecho yo creo que probablemente lo hubiera puesto menos incluso. No sé si le he puesto, no sé, un DOC. Probablemente no le puse menos que el DOC 75 porque he probado otra cerveza de la misma cervecería y que han estado súper bien, digamos. En este caso estas dos cervezas que yo probé, que es la Oat Brun Cherry del año 2018 y la Oat Brun Raspberry, que son cervezas sour de específicamente Oat Brun, no cumplieron para nada con mi expectativa. Y eso fue el gran problema, digamos, de esta cerveza. No fue un problema mío, sino que fue un problema de la cerveza, que no cumplieron con mi expectativa. Porque yo esperaba algo de mejor calidad. En este caso, bueno, no me acuerdo cuál de las dos, porque yo las probé para el 18 de septiembre, me acuerdo. Y después hice el check-in mucho después, entonces ya no me acordaba bien cuál de las dos era, por ejemplo, Amagoro que tenía. Se le sentía un poco, digamos, la fruta, pero casi nada más. Es decir, era muy insípida, no ofrecía mucho, estaba como muy plana, no tenía mucha carbonatación. No sé, no sé qué más decir como para que se entienda que en realidad la cerveza estaba mala. Así de simple. Y la otra, yo me acuerdo que sí tenía, estaba un poco mejor, pero me acuerdo que estaba demasiado amarga. Es decir, yo creo que o le echaron mucha fruta, o algo le pasó a la fruta, digamos, durante la fermentación. O puede haber sido también que fue maltratada, no sé. Pero básicamente, por lo menos para mí, fueron las peores cervezas. De hecho, yo no me las pude tomar. No, no, no. Me parece que una nomás de las dos, yo me la tomé así como casi apenas, pero estaba muy difícil de tomar. Me acuerdo que se sentía una de las dos era como muy alcohólica. Así que bueno, esas fueron las mejores cervezas para mí en 2020 y también las peores. No sé si ustedes podrían comentar también acá en este video cuáles fueron sus mejores y peores cervezas. Obviamente uno prueba, hay muchas otras cervezas que salieron en el año 2020 que, por ejemplo, que por lo menos yo le puse, no sé, nota 3,5, 3,75, que son cervezas muy buenas. Pero siempre uno recuerda más las que le pone de 4 puntos o más, ¿cierto? Porque son como la cerveza como excepcionalmente buena para uno, ¿cierto? Y también por otro extremo. Las cervezas que, por lo menos en mi caso, cuando le pongo menos de 3, son las que no cumplieron con la expectativa. Y en este caso, las que yo ya mencioné, no cumplieron como en mala, digamos, con la expectativa. Fueron realmente una desilusión. Y bueno, y eso sería entonces. Aprovechen de hacerle un like al video. Y no olviden entonces de comentar, suscribirse, de cuáles fueron sus mejores y peores cervezas del año 2020. Y nos vemos en un próximo video de rutacervecera.com